Este es el reporte vial al momento. Lento avance en Lázaro Cárdenas de López Mateos a 18 de marzo, periférico sur con tráfico cargado de Adolf Horn a 8 de julio, en las mismas condiciones de Colón a López Mateos. Carga intensa en Vallarta desde Camichines hasta Rafael Sancio. Se reportan semáforos fuera de servicio en Guadalupe y Mariano Otero. Para Tráfico ZMG, Jaime Noyola.